Teníamos un poco de miedo pero Aldo llegó para ayudarnos. Es un perrito increíble. Muy educado y amoroso. Mi hermana y yo disfrutamos de la compañía de Aldo. Acariciar a Aldo nos ayudó a perder el miedo que teníamos. Aldo se convirtió en la sensación de la red social TikTok por ser el primer perro asistente dental en Ecuador. Es un labrador retriever de seis años que desde 2019 ha mejorado la experiencia al visitar al odontopediatra. Hace muchos años que yo vi viajando en un avión en una revista, en un hospital de niños, vi que había un perrito de terapia. Entonces dije, qué buena idea. Esto fue en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo dije, qué bonita esta idea de poder adaptar un perrito que ayude a la cita odontológica. Porque como tú sabes, la mayoría de personas tienen miedo de ir al dentista. Nosotros, nuestro trabajo es un poquito más duro porque trabajamos solo con niños y bebés. Aldo es un perrito de terapia. Es un perrito entrenado. Él está justamente entrenado para bajar el estrés, la ansiedad de los pacientes antes, durante y después del tratamiento dental. Lo que hemos logrado este tiempo con Aldo al subirse en el sindoma odontológico con los niños es que, bueno, ellos primero vengan felices, ¿sí? A tratarse con su doctora y acompañados de Aldo. Y hemos tenido algunos casos con niños con necesidades especiales o niños con mucho estrés o ansiedad, donde Aldo ha ayudado mucho a calmar a este tipo de pacientes. ¡Aldo! Aldo fue entrenado dos años para brindar asistencia emocional, interactuar con los niños e incluso acompañarlos durante sus citas. Fue certificado como perro de terapia en Estados Unidos, lo que incluso le permite subirse a un avión como un pasajero más. Han sido años de preparación, meses, que ha estado con nosotros en la escuela donde nosotros entrenamos. Al principio, bueno, tenemos que seleccionar siempre de la camada un cachorro que sea calmado, que sea dócil, justamente para trabajar con niños aquí en Parque Rental. Entonces, Aldo fue un perro increíble. En 1860, la enfermera Florence Nightingale fue pionera en la terapia asistida por animales, al descubrir que los pacientes de diferentes edades que vivían en una institución psiquiátrica reducían la ansiedad al pasar tiempo con animales pequeños. Mientras que la enfermera estadounidense Elaine Smith comenzó en 1976 un programa de canoterapia como un método para ayudar en la recuperación de los pacientes. Desde entonces, la terapia con perros adiestrados ha sido utilizada para la rehabilitación de personas con discapacidad física, mental o problemas emocionales. Mira, dentro de estas semanas que Aldo ha sido viral, mucha gente a veces nos dice como que por poco nosotros le estaríamos explotando al perro, ¿no? No, Aldo viene bajo citas programadas, ¿sí? Tiene alrededor de dos a tres horas que trabaja durante la tarde con su entrenador y con las doctoras o dentopediatras aquí en Parque Rental. Pero es sumamente importante que la gente entienda que Aldo también es un perrito que comparte con su familia, ¿sí? Él comparte con mi familia, mi esposo, mis hijos, ¿sí? Y forma parte de nuestro núcleo familiar. Gracias. Gracias.